Buenos días, vamos a comenzar con la actividad, es un gusto recibirles. Mi nombre es Alejandra López, yo soy actualmente la coordinadora del programa de género, salud reproductiva y sexualidad de Facultad de Psicología. Y bueno, para nosotros como equipo es un día muy especial, es un año especial, pero también este mes en particular se ha concentrado un conjunto de actividades que celebran los 20 años de los estudios de género, sexualidad y salud reproductiva en la Facultad de Psicología. Nos ha encontrado en estos 20 años siendo constructores de esta agenda a nivel institucional y este seminario o simposio del día de hoy forma parte de esta celebración. En esta primera actividad, que es una mesa de apertura, yo le voy a dar la palabra en primer lugar a Carlos Guida. contarles que Carlos es médico de formación, es un gran compañero, un gran amigo con quien hace muchos años trabajamos conjuntamente. Comenzamos allá por el comienzo de los años 90, cuando en el Uruguay poco se hablaba de género, casi nada. Éramos unos jóvenes marginales que hablábamos, se ríen algunos que eran parte de ese proceso, unos jóvenes marginales que hablábamos de algunos temas de sexualidad y de género. Y nos encontró, la vida nos cruzó también en Facultad de Psicología, Carlos era docente de Facultad de Psicología, era creo que el único médico de los pocos médicos docentes en Facultad de Psicología, quienes están aquí son estudiantes de Facultad, que veo varias caras, saben que nuestra psicología universitaria ha tenido históricamente una visión crítica sobre la medicalización, sobre los procesos de medicalización del cuerpo, de la salud, de la sexualidad. Y esa visión, digamos, ha hecho que nuestro diálogo, digamos, con el campo médico ha sido un diálogo de difícil construcción, digamos. Bueno, Carlos era de los pocos médicos, docentes en Facultad de Psicología. Y yo era docente en Facultad de Psicología también, en un ámbito que en ese momento se llamaba, en dos lugares de la facultad, lo que se llamaban los talleres, para quienes son estudiantes de psicología o fueron en aquella época, sabrán crear un espacio de trabajo horizontal entre estudiantes y docentes para, en el caso, en mi inserción en el taller del último ciclo, del ciclo de egreso, digamos, por lo tanto era una actividad de preparación para la inserción profesional, y en la unidad de investigación, mis dos inserciones. Bueno, en esa historia nos encontramos con Carlos, con quien trabajábamos fuera de la facultad, juntos en los temas de género y sexualidad y adolescencia. Y bueno, y surgió una ventana de oportunidad que luego les contaremos más en detalle, que fue creado un espacio académico de temas que estaban ausentes en la agenda de formación en Facultad de Psicología. Esa fue una iniciativa del Consejo y del decano de aquel entonces, el profesor Giorgi, Víctor Giorgi, de instalar una nueva figura organizativa, que se llamaban las cátedras libres, y que invitaba a docentes o equipos docentes de la facultad a presentar propuestas, proyectos de creación de cátedras libres sobre temas, decía así la resolución, de alta relevancia social y académica que estuvieran ausentes en la formación de los psicólogos. Y ahí, en ese proceso, estamos hablando del año 98, con Carlos comenzamos a trabajar en la posibilidad de presentar una propuesta de creación de una cátedra libre en salud reproductiva, sexualidad y género. Estos tres términos les hemos cambiado el nombre y el orden en varias oportunidades a lo largo de estos 20 años. Y siempre discutimos cuál debería ir primero, cuál después, y seguimos dando esa discusión. En aquel momento se llamaba salud reproductiva, se llamaba salud reproductiva, sexualidad y género. Y presentamos esa propuesta del consejo que la vota un 18 de septiembre del 99. Por eso en septiembre estamos celebrando los 20 años. Fue la primer cátedra libre que se creó en la facultad. Luego se crearon dos cátedras libres más, ética y derechos humanos y psicología jurídica. Y las cátedras libres permanecieron, trabajaron, algunas con más desarrollo, otras con menos desarrollo. Y luego hicieron un proceso de transformación, no todas, algunas, esta en particular. Luego les contaremos un poquito más esa historia. En la historia se transformaron en programas integrales, que es lo que hoy tiene la estructura de la facultad de psicología, institutos organizados en programas académicos. Estos 20 años de historia, para lo cual tenemos un pequeño video que luego compartiremos con ustedes, es un lanzamiento que presentaremos hoy. Estos 20 años de historia están plagados de historias mínimas, ¿se acuerdan de la película argentina de historias mínimas? Bueno, de esas historias mínimas que tienen que ver con las interacciones humanas, con la construcción de equipos, con la construcción de temas relevantes, con el diálogo con actores de diversa naturaleza, con aprender a comunicarnos y a construir un pensamiento interdisciplinario, aprender a comunicarnos con tomadores de decisiones en materia de política pública, con un lenguaje distinto, el diálogo con actores sociales, con movimientos sociales. Es decir, ha sido un aprendizaje de cómo construir una agenda que había sido marginal, ausente, les diría, en primer lugar, en el ámbito académico, marginal, posteriormente, no legitimada, y había que construir legitimación académica, sobre temas que no eran considerados científicos, sobre temas que eran considerados más cerca del activismo, me apunta Carlos por acá, lo cual también es así, pero además de poca relevancia científica. No daba prestigio. No eran prestigiosos. Y bueno, esto ha pasado también, este recorrido, esta trayectoria, no exenta de conflictos, de disputas, de controversias, dentro del ámbito académico, también se vivió en el campo del diseño de las políticas públicas, en su implementación, y también se vivió al interno de los movimientos sociales, en la construcción de una agenda articulada de demandas por los derechos humanos. Hoy estamos en otro momento de ese proceso. Hoy hay otros retos, otros desafíos, otras discusiones. Bueno, para nosotros ha sido realmente, es, les diría, una gratificación sentirnos parte de ese proceso, de haber sido protagonista de ese proceso, de ser protagonista, de no mirarlo de la verdad enfrente. De haber estado en la gestación de ese proceso, y en sostenerlo, con aciertos, con errores, con críticas, con todo lo que tiene. Jugar un partido, ¿no? Tiene todo eso. Verlo de la tribuna es otra cosa. Jugar en la cancha tiene esas cosas, ¿no? Bueno, en estos 20 años hemos trabajado muchos temas, han trabajado con nosotros muchos compañeros, originalmente y fundacionalmente, junto con Carlos, que estuvimos trabajando solamente nosotros dos, un periodo relativamente breve. Por suerte, luego se sumó Elina Carril, se sumó Davida Morín, Miriam Contera, Wilson Beña, Leticia Benedet, Valeria Ramos. y posteriormente se fue conformando el equipo que hoy está actualmente, y que está integrado por una larga lista de compañeros. Y estoy empezando a tratar de recordar, pero los recuerdo a todos. Sí, los voy a nombrar. Es un equipo grande, nunca sé si somos 13, si somos 11 más 4, y esto tiene que ver con que hay compañeros que son de proyectos, y hay el grueso de los compañeros, estos 11, 12 o 13, siempre el número, somos docentes de planta, digamos, presupuestados. Bien, del Instituto de Psicología de la Salud, del Programa de Género, está Pablo López, que está aquí adelante, que es el co-coordinador del programa, Nicolás Brunet, que está allí adelante, Sabrina Rossi, que estaba por aquí, Marcela Schenk, que estaba por allí, Anabel Benicelli, Fernando Rodríguez, Kiria Kerves, Gonzalo Schelpi, Martín Couto, Raquel Gagliotti, estoy jugando a memoria, ah, Carolina Farías, perdón, Carolina Farías, Néstor Rodríguez, Nuttarel Pascol, son un montón, Diego Gervasini, Natalia Silvera, y... perdón, y Juliana Tortora, este, bueno, es, 16, gracias, 16, y ahora ingresan dos jóvenes estudiantes grados 1, que ingresan a trabajar en el proyecto de embarazos menores de 15 años, es decir, y tres para el CRAM, para el Centro de Referencia Amigable para la Comunidad LGTBI, es decir, este, mucha gente, y seguirán entrando, porque además hay varios compañeros que son maestrandos, son doctorandos, hay estudiantes asociados al programa, a esta altura no sabemos bien cuántos somos, pero somos muchos, como verán. Bueno, finalmente, y antes de darle la palabra a Carlos, decirles que estamos además muy felices de que esté el profesor Miguel Bozón con nosotros aquí, adelante, la profesora Irma Palma de la Universidad de Chile, el propio Carlos Guida, por supuesto, que ya les dije que había sido fundador de este espacio, que esté el profesor Juan Carlos Bodoy desde la Universidad de Córdoba, conectado online, y no sé si nos está pudiendo escuchar en este momento, pero gracias Juan Carlos, un gran amigo también, y en estos años esa ha sido también una característica del programa y del equipo de trabajo, el vincularnos con académicos, con grupos de investigación en distintas universidades del mundo, con quienes hemos trabajado y trabajamos en conjunto en varios proyectos, por lo tanto, el contar con algunos de ellos hoy aquí es para nosotros muy importante y en particular porque tiene que ver con nuestros propuestas de desarrollo también a futuro y particularmente un proyecto que para nosotros es muy importante, que es un proyecto que estamos comenzando a gestar, a desarrollar, que es una encuesta nacional sobre comportamientos sexuales, género y salud, que el profesor Bozón ha sido, es parte de esta historia de 20 años, esa encuesta, es parte de esta historia de 20 años porque en el 98 empezamos a pensar una iniciativa de esa naturaleza con el colega, compañero, Juan José Meré que está sentado aquí en primera fila que siempre nos ha acompañado y con el profesor Bozón para una encuesta nacional sobre comportamientos sexuales y salud en un escenario de prevención del VIH en Uruguay y trabajamos mucho en el diseño de esa propuesta que tenía la posibilidad de una cooperación de la Agencia Nacional de Investigación para el SIDA de Francia y que lamentablemente en aquel momento el proyecto tenía una aprobación académica había que hacer algunos ajustes como todo proyecto pero precisábamos un aval político del Ministerio de Salud y en aquel momento el Ministro Solari era el Ministro de la época decidió no dar el aval al proyecto y esto lo que generó directamente fue que no pudiéramos acceder a la cooperación francesa para llevar adelante el estudio que si al mismo tiempo contemporáneamente se estaba gestando un proyecto similar en Chile también en articulación con el profesor Bozón y el equipo chileno donde estaba Irma Palma en ese entonces y el equipo chileno pudo llevar adelante el estudio es decir que Chile tiene una primera encuesta nacional del año 99 que nosotros no logramos finalmente poder tener y estamos ahora trabajando en la posibilidad de contar con una encuesta trabajar en el diseño en la elaboración de una encuesta para los próximos años estamos empezando ese proceso son procesos complejos son procesos que llevan su dedicación su tiempo por lo tanto es una propuesta a los próximos años que el país no tiene y que entendemos que sería muy positivo poder contar con una plataforma de información de este tipo así que agradecerles a Michelle a Irma que estén aquí con nosotros y es un inicio de un proyecto de trabajo a futuro y finalmente dos consideraciones uno es agradecer al Fondo de Población de Naciones Unidas está aquí Valeria Ramos está aquí Juan José Meré Juan José Calvo es el representante porque bueno ellos han impulsado fuertemente esta agenda nacional en el país y en ese contexto han trabajado con la Universidad de la República y con este equipo en particular desde hace muchos años y han sido un actor muy importante para que los temas vinculados a géneros salud sexual y reproductiva derechos sexuales y reproductivas prevención y erradicación de la violencia de género en fin una amplia agenda de temas se incorpore se discutan en las políticas públicas y también en los ámbitos educativos y académicos han sido un aliado a nivel global de esta agenda y a nivel nacional en particular y en segundo lugar queremos agradecer a la Comisión Sectorial de Investigación Científica a la CECIC de la propia Universidad de la República quien ha sido también un soporte muy importante para el desarrollo de la cátedra desde el día uno al día de hoy la CECIC nos ha sistemáticamente apoyado en financiación de nuestros proyectos de investigación esto ha permitido ir consolidando un equipo de gente joven trabajando en los distintos proyectos y nos ha permitido este colocar temas de investigación trabajar sobre temas postergados o temas no tratados en profundidad o temas emergentes y en eso bueno hemos tenido el soporte de la Comisión Sectorial para los proyectos de investigación pero también para la organización de las actividades académicas de los eventos científicos para la movilidad de nuestros docentes para que puedan asistir a congresos para poder traer profesores visitantes esta posibilidad que da el contar con recursos particulares para poder hacer este proceso de ir tejiendo los lazos con otros actores en otros lados del mundo y para ir a presentar lo que hacemos a otros lugares esto es muy importante en la vida académica y realmente hemos contado en todo este periodo con la Comisión Sectorial de Investigación de Investigación Científica bien dicho esto le doy la palabra a Carlos y luego queremos compartirles el material que elaboramos y que antes de un comentario más porque si no después me voy a olvidar quiero especialmente agradecerle a Leticia Durante que está aquí a Leticia Barros a Erika Díaz y a toda la Unidad de Comunicación de Facultad de Psicología que han hecho un trabajo excepcional en la gráfica de lo que hemos hecho con el cuidado que requiere las actividades requieren cuidados de todo tipo cuidados de los contenidos cuidados de las formas cuidados de la manera en cómo comunicamos lo que hacemos en la calidad estética de lo que hacemos tratamos de cuidar todos esos aspectos todos son importantes y bueno la Unidad de Comunicación para nosotros ha sido siempre un respaldo muy importante en esta oportunidad también lo ha sido y adicionalmente Leticia Durante ha trabajado mucho para elaborar un video que luego compartiremos y que para nosotros ha sido realmente un gusto así que Leticia que está acá muchas gracias a ti y a todo el equipo bien Carlos todo tuyo buenos días un enorme gusto estar aquí estar de vuelta que 20 años no es nada no sé cumplir 20 años desde ese momento fundacional en la vida personal en la vida grupal en lo institucional tiene muchísimos significados creo que se podría escribir mucho al respecto de todo el proceso pero indudablemente nos moviliza venir desde Chile desde la Universidad de Chile a participar en esta instancia y en este espacio que yo considero mi casa mi formación fue en la facultad de medicina mis primeros años docentes también en la facultad de medicina en el departamento de medicina preventiva y social pero así me dieron los buenos consejos para que emigrara hacia psicología por mis ideas así que entre el Apex y la facultad de psicología encontré como el espacio en el cual muchos de los de los conceptos de las ideas de los valores que uno abraza están presentes así que veo aquí mucha gente conocida otra que nos empezamos a conocer y agradezco mucho a Alejandra por la oportunidad a la CESIC al Fondo de Población y también a las compañeras y compañeros que vienen llegando pero que de alguna manera han estado como Michelle y con Irma Palma que trabajamos en la misma Universidad de Chile quería recordar algunos momentos que quizás sean importantes en esta historia en principio que nada surge porque sí eso es así Alejandra recuerdo que además de lo que hacíamos juntos de repente estábamos un sábado de tarde trabajando en el barrio Marconi con jóvenes estábamos en el barrio Casavalla haciendo talleres de educación sexual nos encontramos en esos espacios en principios de los 90 nos encontramos también en lugares donde se discutía la agenda de las mujeres nos encontramos con Juan José Meré en el callejón de la universidad haciendo campaña de prevención del VIH en momentos muy duros muy críticos que si uno repasa esas lo que eran las campañas del Estado del Ministerio de Salud hoy no sabría si reír o llorar o ambas cosas simultáneamente el ir colocando el campo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en las discusiones sobre derechos humanos era todo una temática y en ese y surgimos post Cairo y post Beijing no es casual que el nombre quizás comience con salud reproductiva que tiene que ver con un momento de validación histórica con algunas batallas que se estaban dando en un Estado uruguayo que negaba que existieran en el Cairo problemas de salud reproductiva no había en ese momento nada ni nadie en las autoridades que planteara la problematización del aborto en condiciones de clandestinidad había un negacionismo brutal en ese contexto Alejandro estaba volviendo de una conferencia creo que fue en Nueva York de Cairo de Beijing más 5 Cairo más 5 yo estaba volviendo de la universidad de Campinas de estudiar en Brasil y observando los núcleos de estudio en género y sexualidad familia y sexualidad en diferentes espacios en Campinas el núcleo Pagú que tiene ya desde el año 93 está oficializado los núcleos que existían en el Recife yo venía mirando las experiencias brasileras tú venías además con una experiencia incluso mucho más global viendo que estaba pasando con la agenda de las mujeres y la agenda de género y tanto Víctor George como Susana Rudolf tuvieron esta aproximación a nosotros de plantearnos está el mecanismo está una forma de actuar que no estaba en ese momento siendo utilizada pero que creo que tenía décadas de historia creo que era por los años en la universidad pero no en la facultad en la universidad como de los años 50 esto de las cátedras libres y entonces comenzamos a trabajar muy seriamente en esta propuesta que finalmente fue aprobada si bien surgió allá por el 15 de septiembre el 18 de septiembre del 99 la mesa inaugural de la cátedra libre en salud reproductiva sexual y género se produjo el 25 de noviembre del año 99 y eso mostró en parte lo que vendría por esos próximos 10 u 11 años y lo que viene en esta segunda etapa que tú has coordinado Alejandra que hace a la interdisciplinaridad a la intersectorialidad al vínculo con la cooperación internacional estaba el profesor Enrique Pons de la facultad de medicina un pionero en muchos ámbitos de la salud reproductiva estaba Cristina Grela por la comisión nacional de seguimiento estaba Alejandro Gerardi por la OPS un compañero que ya no está con nosotros y estaba Víctor Giorgi como decano ese 25 de noviembre de alguna manera se inicia formalmente lo que ya venía de alguna manera trabajándose en el vínculo con Michelle Bosón en el vínculo con la OPS que elaboramos un documento sobre el estado de la violencia de género en Uruguay en reuniones que empezaban a suceder comisión de género del PIT-CNT diferentes espacios con la Intendencia Municipal de Montevideo en ese momento la Secretaría de la Mujer con los programas que Uruguay empezaba a implementar con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo la crisis del 2001 2002 cómo actuar había propuestas realmente muy complejas desde el punto de vista de los derechos humanos en ese momento se iban a implementar y con Alejandre y con el equipo que iba creciendo creo que algunos méritos son haber permitido que ciertas cosas no se llevaran adelante por ejemplo había una propuesta de que todas las adolescentes que tuvieran su parto en el Pereira Rosel saliesen del Pereira con un DIU colocado prácticamente con un consentimiento forzado y nosotros logramos detener esa y otras propuestas introducir cursos sobre derechos sexuales y reproductivos para actores del Estado del Consejo de Educación Primaria veníamos de momento donde por ejemplo en el mismo año 99 este año clave se había censurado una publicación del Programa Nacional de Sida porque no figuraba la palabra matrimonio y sabía los consejeros del Codicen habían prohibido que ese libro que ya estaba impreso se distribuyese y que tenía un respaldo muy interesante y cuyas autoras se definían como católicas miren el nivel de represión que hoy nos parecería insólito en ese campo nos manejábamos unos años después surge la red temática de estudios de género que Alejandra integró muy activamente yo en un segundo plano pero presente también siguiendo las líneas de la conferencia mundial de educación de la UNESCO que se había hecho en el 97 y que invitaba a formar estas redes temáticas donde la cátedra libre se incluyó y donde empezaban a sistematizarse que se había hecho en los últimos 15 años en el campo de los estudios de género nuestra universidad de la república y ahí psicología empieza ya con estos años y con antecedentes de gente trabajando en psicoanálisis y género en violencia intrafamiliar suma muchas horas de dedicación pero que empiezan a ser visibilizadas no era solo Elina Carril por allí o Valeria Ramos por este otro lado sino que empieza a formar parte de algo que se está rindiendo cuentas de que hay antecedentes creo que otro momento clave es cuando concursamos y ganamos fondos para realizar el estudio del enfoque materno-infantil al enfoque en salud reproductiva ese estudio que Alejandra coordinó y que formamos el equipo con Miriam Contera con Encheveste con Wilson Benia que me lo encontré aquí en la calle y que también tuvo esta posibilidad de integración interdisciplinaria pero que ese producto llegase a los centros de salud y que comenzara un debate sobre las miradas que existían acerca de lo que aún y creo que más aún temas para discutir con la OMS en este momento la cobertura universal de salud etcétera vuelve con muchísima fuerza este enfoque materno-infantil restricto poco participativo que no está centrado en los derechos de las mujeres de la autonomía del cuerpo etcétera eso hay mucho para conversar y hemos publicado varios materiales al respecto pero esta esta investigación esta publicación que también nos conectó con la Organización Mundial de la Salud que nos conectó con este con la gente que trabaja en los barrios en esta temática permitió instalar un nuevo debate y así esta cátedra libre que tenía la característica de no tener horas asignadas de que no estaba en ningún espacio curricular tenía ciertas cuestiones de la libertad que son muy buenas y ciertas limitaciones de esta libertad tan libertaria y de alguna manera trascendió la existencia de este espacio que empieza a constituirse que empieza a consolidarse y por ejemplo en Argentina estuvimos en La Plata con varios académicos académicas de universidades muy prestigiosas a trabajar temáticas que tenían que ver con adolescencia salud sexual salud reproductiva recuerdo preguntarles por qué si ellos tenían gente con tanta trayectoria nos estaban invitando a nosotros más allá de los currículum de la trayectoria y tenía que ver con que nosotros éramos de afuera y podíamos hablar Argentina del año 2001 2002 bueno entonces estas complicidades estas redes estas posibilidades inter y transdisciplinarias van caracterizando este espacio y se va transformando en un interlocutor cuando nos llamaban del Senado con respecto a la ley de defensa de la salud reproductiva no sé quién tenía la ilusión yo creo que había una senadora tenía la expectativa de que encontráramos un síndrome de estrés post aborto o algo así y se llevaron la tal desilusión pero íbamos desde la academia íbamos desde un espacio que estaba sistematizando y que Alejandra y varias colegas después creo que de los lugares más sólidos en América en cuanto a poder sistematizar estos procesos políticos intersubjetivos subjetivos algo admirable y también saber jugar estos partidos que tú aludías pero en varios territorios es decir estar trabajando con maestras y maestros estar trabajando con jóvenes trabajar la extensión universitaria como la entendemos tener investigación realmente sólida y realizar docencia y en esto creo que usando un término de Rodrigo Vera Godoy había resonancia resonancia comunitaria porque más allá de que hubiera determinadas docentes dentro del departamento iba habilitando que en otros espacios de nuestra facultad de nuestra universidad de estas temáticas se pudiera hablar esto se instala un consejo lo instala no quiero ser más extenso pero los encuentros que se desarrollaron en diferentes momentos los primeros años de la cátedra libre iban convocando a diferentes actores también con esta lógica inter y transdisciplinaria y permitían la sistematización o sea estas mismas publicaciones uno las encuentra cuando las googlea en universidades de Colombia de México en diferentes espacios y todavía siguen siendo un aporte no todo tiempo pasado fue mejor pero fue un tiempo muy bonito de haberlo transitado y que nos marca nuestra subjetividad nos marca en nuestra trayectoria y indudablemente lo que me imagino vas a poder contar o se va a ir contando la jornada lo que viene después el capítulo 2 yo creo que es todavía mucho más interesante simplemente decirles que hasta el año 2006 acompañé a la cátedra ahí tomé una decisión que fue importante porque en el Ministerio de Salud con el primer gobierno progresista se abrió la posibilidad en el programa de Salud Mujer y Género de contar con un área de condición del varón y salud de las mujeres fue una pequeña ventana que confranzó a Graña también académico de la universidad con David Amorín integrante de la cátedra libre con otros compañeros también psicólogos logramos ir generando algunos estudios muy simples pero que a la vez eran muy contundentes en demostrar que la ley de acompañamiento en el parto no era para los acompañantes varones o cuál era el posicionamiento de los directores de los centros de salud frente a los nuevos instrumentos para tomar contacto con la violencia que vivían las mujeres entonces se fueron abriendo otros espacios en lo personal creo que mirando un poquito lo que uno ha hecho y lo que uno hace se ha dedicado a sembrar cátedras libres o similares y eso tiene ese momento fundacional y tiene esto que hicimos aplausos aplausos